Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. El Barça rediseña su escudo, he vuelto, avisa Undivala cada vez más a gusto con CR7. El Barça rediseña su escudo. El club ha aprobado en junta directiva esta reforma, que ahora deberá refrendar la Asamblea de Compromisarios. Se elimina FCB del escudo porque esas iniciales coinciden con las de otras instituciones conocidas como el Bayern de Múnich. Crece la zona que ocupan las franjas azulgrana, que pasan de ser 7 a 5, y la imagen de la tradicional pelota. El FC Barcelona ha dado un paso adelante en la modernización de su imagen de marca y ha decidido reformar su escudo. Apoyado en la empresa Suma, que dirige Conrad Llorens, el club ha aprobado en junta directiva un proyecto que ahora deberá validar la Asamblea de Compromisarios, que se celebrará el próximo 20 de octubre. Esta aprobación deberá producirse por mayoría cualificada, es decir, por dos tercios de los compromisarios que voten. La principal novedad es que desaparecen del escudo las iniciales FCB. Esta es la decimosegunda ocasión en que se retoca el escudo desde que se fundó el club en 1899. Esta reforma obedece también en buena medida a que el club tiene muchos productos digitales en que se usa el escudo como imagen de marca y en estos momentos había diferentes versiones que no estaban del todo logradas y que no daban una sensación de uniformidad. A partir de que se empiece a usar este nuevo escudo de forma habitual eso ya no debería suceder. He vuelto, avisa un Dybala cada vez más a gusto con CR7. El argentino celebró su primer gol de la temporada con la Juve ante el Bolonia y rindió a gran nivel justo antes del partidazo del sábado contra el Nápoles. He vuelto. Feliz por el gol pero sobre todo por la victoria, tuiteó el miércoles Paulo Dybala tras gran actuación en el partido de la serie que la Juventus ganó al Bolonia de Pipo Inzaghi, 2-0. Es pronto para concluir que el crack argentino vuelve por sus fueros, pero sí dio otro paso importante para lograrlo. Su tanto, de acrobática chilena tras un rechace del portero Lukács Skorupski, puso fin a 492 minutos sin marcar, en concreto desde el 5 de mayo, curiosamente también ante el Bolonia. Además, como destacó su entrenador, Massimiliano Allegri, su entendimiento con Cristiano Ronaldo El buen partido de Dybala, que también participó en el definitivo gol marcado por Blaise Matudy, se vio favorecido por el planteamiento de Allegri, un 3 de mayo de 2002, con una línea de tres centrales, mientras el argentino jugó solo en punta con Cristiano Ronaldo y, por tanto, gozó de libertad de movimientos. La joya, en definitiva, pudo hacer lo que quiso partiendo desde la derecha, aunque retrasando su posición para entrar en contacto con el balón y dirigir el juego.